Esta mañana como cada día Islet Lira listísima con el pronóstico del tiempo. Islet, ¿cómo estás? ¿Qué tal Carla? Muy buenos días, buenos días para todo el auditorio. Mucha información para este fin de semana en el clima en nuestro país. Y es que el domingo tendremos eclipse de luna, superluna y luna de sangre. Entonces hay que estar muy pendientes mirando al cielo, sobre todo el domingo, ¿verdad? Sobre todo el domingo, todo depende de las condiciones climatológicas, que tengamos cielo despejado. Y es que coincide que la luna estará más cerca de la Tierra este domingo, por lo que tendremos la luna más cerca, más grande es luna llena. Ocurrirá un eclipse y la luna se teñirá de rojo alrededor de las 9.33 horas de la noche del domingo. Será visible en nuestro país, hora del centro de México, hasta aproximadamente las 0 horas con 50 minutos. Ya de lunes, de domingo para lunes ocurrirá este fenómeno. Pues hay que estar muy pendientes de este fenómeno interesante de la naturaleza. Así es que pues adelante con todo el pronóstico que tienes preparado, tanto para el viernes como para el fin de semana. Claro que sí, Carlita. Vamos con la información del clima en nuestro país. Tenemos nuestra imagen satelital en pantalla. Canales de baja presión se forman al interior de nuestro territorio. Esto por el sistema frontal número 29 que estará afectando el norte de nuestro territorio. Estará ingresando a las próximas horas en Baja California. Esto favorecerá el potencial de lluvias en esta región, así como también la formación de tolvaneras, porque habrá rachas de viento que superen los 70 kilómetros por hora para los estados de Baja California, Sinaloa, también afectando en Chihuahua, Durango y también en San Luis Potosí. Se prevén rachas de viento que superen los 70 kilómetros por hora. Esto también favorecerá y afectará el centro de nuestro país, con la formación de un canal de baja presión al occidente que también potenciará la lluvia. El ingreso de humedad del Océano Pacífico y otros canales de baja presión con rachas de viento que superen los 50 kilómetros por hora, afectando principalmente el litoral del Golfo de México. En Tamaulipas y Veracruz también se prevén algunas lluvias fuertes. Igual condiciones en Oaxaca, Chiapas y el sur de Veracruz, también afectando en Tabasco, con tormentas puntuales fuertes para este viernes. En las próximas horas principalmente por la tarde, el centro de nuestro país continuará marcado descenso de temperatura a partir de este viernes y para todo el fin de semana. La capital, la Ciudad de México, registrará bancos de niebla matutinos para este fin de semana y este viernes, con el cielo parcialmente cubierto, potencial de lluvias por la tarde, una temperatura máxima de 21 grados, mínima de 7, rachas de viento que superen los 12 kilómetros por hora para mañana sábado, cielo nublado la mayor parte del día, con potencial de tormentas con intervalos de chubascos, una máxima de 21 grados, mínima de 5 grados centígrados, sensación térmica hasta de 3 grados. Y para el domingo descenso marcado de temperatura hay que poner mucha atención porque se prevé cielo parcialmente cubierto, una temperatura máxima de los 17 a los 19 grados, pero una mínima de tan solo 3 grados centígrados. Para el Estado de México se prevé mismas condiciones para este viernes y el fin de semana, cielo parcialmente cubierto, potencial de lluvias, máxima de 17, mínima de 5, para el sábado máxima de 19, mínima de 3, y para el día domingo marcado descenso de temperatura se prevé una masa de aire ártico que favorecerá este descenso, mínima de 0 grados, sensación térmica hasta de menos 5 y una máxima de 17 grados. Para el Estado de Hidalgo continuarán las lluvias el día de hoy por la tarde, cielo parcialmente cubierto, máxima de 18, mínima de 6. Para mañana sábado cielo también parcialmente cubierto, máxima de 17, mínima de 5, y para el domingo máxima de 14 grados centígrados, mínima de menos 1 grado en el Estado de Hidalgo. Para Puebla mismas condiciones, cielo parcialmente cubierto para este fin de semana, máxima de 21 hoy al mediodía, mínima de 8 grados centígrados. Para mañana sábado máxima de 21, mínima de 8, y para el domingo máxima de 20 grados, 18, 20 grados, y mínima hasta de 3 grados centígrados, sensación térmica de menos 3. Para nuestro Estado de Tlaxcala el día de hoy el cielo estará parcialmente cubierto, máxima de 22, mínima de 7, mañana sábado cielo nublado, se prevén algunas lluvias en nuestro Estado, máxima de 21, mínima de 5, y para el domingo un descenso drástico máxima de 19 grados, mínima de 1 grado centígrado, sensación térmica de menos 5 grados para el día de domingo. Hay que abrigarse muy bien y tomar en cuenta las indicaciones para este cambio de clima. Carla, más adelante la información al interior del Estado. Buenos días. Muy bien, Aislet, más adelante contigo. Gracias, buen día.